En Nueva York hay dos aspectos de custodia. Hay la custodia legal y la custodia física. La custodia legal es cuando el padre hace las decisiones para el niño. Por ejemplo, decisiones sobre educación o religión. La custodia legal puede ser dada a un padre o a los dos padres. La custodia física simplemente refiere al padre con el cual el hijo vive. La custodia física usualmente es dada solamente a un padre. El padre que no recibe custodia física recibe visitación. También el padre que no tiene la custodia física paga el mantenimiento del hijo. En Nueva York, la Corte de Familia o la Corte Suprema decide custodia. Si los padres no acordaran en cuál padre debe tener custodia, la custodia será determinada por un juez cuando el juez decide el mejor interés del niño. Si tienes algunas preguntas sobre la custodia en Nueva York, llámanos para una consulta gratuita. Gracias.